La tijera lucha libre pues sin payaso no hay fiesta y vaya fiesta que se armó aquí en la arena Nesa Pagano que rivales pero también que compañeros los con los que trabajaste esta noche Si pues se hizo la fiesta después de unos meses aquí en la Nesa siempre dicen que se hagan la lucha de Fresero contra Pagano en Ciudad Juárez o Ciudad Nesa pues yo las veo idénticas, la raza igual de fiestera, igual de fregona, igual de trabajadora pero sobre todo siempre siempre recibiéndonos con mucho cariño y entregándose al mil por ciento Sobre todo en un rival que tienes a Fresero que al final lo siguen dando todo cada vez que les toca ver Si, ahora si luchamos un poco más la otra vez, fue a puro madrazo limpio y si luchamos pero en el piso no pudimos llegar al ring, fueron a la gente quedó muy a gusto esa vez pero yo quiero todos, todos los terrenos con Fresero quiero, es de esos rivales que te llaman la atención, que te emocionan y que te hacen sacar todo lo que llevas adentro, la bestia que llevas adentro Sobre todo lo estás diciendo, ¿no? Pagano en el estilo en el que les pongan a ustedes le entran al toro para los fueros Claro que sí, vamos a echarle Fresero Junior, que pongan fecha a los promotores y ya lo dije, de aquí me fui con un hombro luxado y hoy no voy a permitir eso, al contrario a echarle más ganas y a sacar todo lo posible para que el nuevo style de la lucha libre siga no dando lástima, al contrario, dando de todo como fue esta noche Pagano, le estás diciendo, a veces no sabemos cómo suben ustedes los gladiadores al coagilátero pero suben a darlo todo y arriesgándote también en ese vuelo Sí, guarda chica lo que haya sido, aún así lo hicimos siempre entregar todo y la gente no tiene la culpa de todo lo que pasa por aquí o pasa en el ring, al contrario queremos que se vayan muy contentos porque igual que ellos, que nosotros venimos trabajando por nuestra familia, por nuestros hijos igual ellos, entregan todo para que sus hijos salgan felices y nosotros tenemos que hacer lo que más se pueda Pagano, como siempre, agradecer muchísimo tu tiempo y tus palabras Muchas gracias, ya se lo saben, que sin la tijera y sin payaso no hay fiesta para pasadores